En la gran final de Rojo, fama contra fama, llega Johnny Lau Salgo a buscar alguna huella o una señal, hacer mis sueños realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, sin amor Quiero saber, como siente una mujer Mi corazón no aguanta más, la soledad Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, sin amor Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir, solo otra vez, sin amor Sin amor No, 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 sin amor Sin amor Quise volar Y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar Sin esperar Él es Johnny Lau En la gran final de rojo Fama contra fama Muy bien compañero, bien cantado Vamos a línea de jueces Cristian, Daniel por favor Vamos acá a línea de jueces Johnny Lau Fue tu última canción en el concurso No sabemos si ganarás los 10 mil o no Pero gracias por haber estado en la competencia Y por todo tu talento Escuchamos brevemente por favor A cada uno de los participantes Las votaciones siguen abiertas Para los que están en competencia Johnny tiene la opción número 2 Adelante Diego Johnny, no sé si has caído en cuenta Pero esta ha sido tu última presentación en rojo Y déjame decirte que Has cerrado con broche de oro No te voy a desear suerte Porque se le desea suerte a los mediocres Te deseo todos los éxitos del mundo, Johnny Adelante, Pani Macías Ah, ¿podemos comentar todos? Ricardo, ¿me confirma si hablamos con los tres jurados? Solamente uno Gracias Vania para la próxima Aunque sea, aunque sea, diga bien Johnny Diga, bien Johnny Bien Johnny, no, me encantaste Me encantaste Me ha prendido ese todo Se quedó con la palabra en la boca Disculpe, maestro Pero el tiempo nos gana Compañero Acabó su participación Solamente hay que esperar los resultados No sé si quieres decirle algo al público Yo estoy muy contento de haber llegado hasta aquí Y nada El público es el mejor crítico Y que seleccione a su favorito Yo agradecido con ustedes Muchísimas gracias Johnny tiene la opción Número dos, compañero Va a tribuna